Bueno, habéis visto ya que estamos aquí con estos carruajes, estas calezas maravillosas que pasean por este recinto ferial. Tenemos que hablar también de este diseño, un traje de la diseñadora de aquí, de esta tierra sevillana que conocí en Málaga, que es una maravilla. Vemos cosas muy bonitas y actos también benéficos, como estos niños sin fronteras, infancia sin frontera de Arancha de Benito y muchos famosos que se dan cita en estos días. Bueno, ese reportaje que nos llevamos va a ser un recuerdo para todo el año y para lo sucesivo. Bueno, pues feliz feria de... lleno este año no es de abril, este año es de mayo. Feliz feria de Sevilla 2019. El día de la salida, que contenta hasta la vieja, que contenta hasta la vieja, el día de la salida, que contenta hasta la vieja, viendo a todos los peregrinos con el corazón humilde. Con el corazón humilde, aire romero cantando, dispuesto pa' caminar, entre pinares y arena, de promesa también va. Niña, prepara el vestido, que nos vamos pa' la ermita, niña, prepara el vestido, que tenemos una cita con la vida en del rocío. Bueno, ya habéis visto qué bonito está el recinto ferial, qué alegría, qué día de calor nos está haciendo hoy para tomar rebujito, para dar un paseo ahí con caleza. Y aquí tenemos de varias nacionalidades. Creo que ha venido, bueno, pues contadme vosotros mismos. Bueno, pues yo soy Mariló y yo sí soy sevillana, pero junto a nosotros y a mi marido, mi hijo, pues ha venido un matrimonio amigo íntimo, que son Lola y Ian. Lola es sevillana, pero está casado con Ian, que es de Inglaterra. Pues nada, hola, buenas, yo soy Lola, llevo ya casada con Ian 21 años, viviendo en Bath, que es una ciudad del suroeste británico, y tenemos dos hijos, Hugo, que es el pequeño, y Joseph. Y todos los años intentamos hacer una escapadita, y este año la estamos haciendo de la mejor manera, con unos amigos buenísimos y disfrutando del real en coche de caballo. Vamos, de la mejor manera. ¡Viva la Feria de Sevilla! Bueno, la esencia del arte de esta feria la tiene aquí Rocío, que tiene su empresa desde hace tiempo, y nos ha traído esta bonita carroza que recorre el recinto feriar con los personajes más emblemáticos. Vamos a conocerla y vamos a conocer también su empresa. Bueno, muy buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, guapa. Bueno, la verdad es que hoy dice que tenéis un día fresquito, que no me puedo imaginar un día colorosa. El sábado va a ser mortal. Bueno, la verdad es que estos carruajes llevan desde qué año, cómo se llama tu empresa, y cuándo nací. Pues mira, esta empresa, esa empresa estaba nací hace años, porque nos dedicamos también al espectáculo acuestro. Pero, ¿qué pasa? De que yo soy una amada de los carruajes, y dije, hay que lanzar los carros a la calle, para las bodas, porque nosotros nos dedicamos a las bodas, a reuniones de empresas, a familiares, porque mis carros en la feria es más familiar que nada. Entonces, llevamos tres años, 18 de empresa y tres años con los carros en la calle. La verdad es que es un gran trabajo el que hacéis, porque esto necesita un mantenimiento diario, también unos cuidados, que, bueno, pues no es lo mismo que tener un coche cualquiera. Estamos hablando de animales con vida propia, y que, bueno, pues os dedicáis de pleno, en alma, espíritu, corazón. Yo estoy sin comer, ¿ahora qué? Fíjate, sí. Primero, para nosotros lo más importante es el animal, y después los demás. ¿Cómo se está viviendo esta feria 2019 en Sevilla? ¿Cómo la ves si la comparamos con otros años? ¿Ves más ambiente? ¿Ves más ganas de feria? ¿Hay otro nivel adquisitivo? ¿Cómo se está viviendo esta feria 2019? Hombre, esta feria la veo un poco más floja. También por las circunstancias de que ha entrado un poco más tarde, entonces la calor ya no es la misma calor, y aparte también de que, pero bueno, que la feria es la feria y aquí nadie se queda atrás. Aunque haya un poquito menos de ambiente, mañana habrá más, el miércoles ya no te cuento, pero bueno, que vamos a gusto con la feria. Yo te tengo que dar la enhorabuena, porque qué cuidado y con qué mimo tenéis vuestro trabajo, que es admirable. Realmente quiero dar la enhorabuena a la empresa, y bueno, pues a ver si os venís para Marbella que os contrate, y os venís para allá. Que estamos ahorita y me llaman. A mí me encanta viajar mucho, yo, pues allí me voy, tú me llamas, y allí me presento con mis carros, yo tengo camiones, tengo carros, tengo de todo. Bueno, eso cuéntame, ¿qué más servicios dais? Pues damos servicio de boda, hacemos espectáculo ecuestre, yo bailo con los caballos, mi novio que es Sebastián, que no ha podido estar aquí. Sebastián, un saludo. Es el que es domador del caballo, a alta escuela, él ha quedado dos veces, es otro campeón CICAR, ¿qué te digo? Es un amado de los animales. Estupendo, bueno, ¿qué te parece si visitamos un poquito el recinto ferial? Para nada. Pero subido ya, ¿cómo me has dicho que se llama este tipo de carruajes? Unas briscas. Unas briscas, ¿por qué se llama así, Rocío? Pues porque es su nombre. Hay varios tipos de carruajes, pero nosotros nos hemos decidido por las briscas. Bueno, es precioso, es precioso. De aquí a dos años vamos a sacar otro carro, pero eso no podemos decir de cómo va a ser. Va a ser una sensación que aquí en Sevilla no lo hay. Pero bueno, ellos van a vestir a la inglesa, como puedes ver, los cocheros y en la calle, y nada. Y vamos a dar una vuelta para disfrutarla. Si usted no ha visto la feria, Rocío nos la va a mostrar. Y Carmen también, que nos vamos todos. Y esta preciosidad, a ver. Se llama Nerea. ¿Tú piensas seguir la tradición de tu padre, no? Sí. ¿Piensas seguirlo? ¿Te gusta este oficio? Me gusta, me gusta. Sí, es bonito. Muy bonito. Ve la cara de felicidad de la gente y las fotos puestas luego ahí en el Facebook, Instagram, en todos lados, ella que es joven, que manejara las redes sociales, y ve la cara de feliz y dice, pero cuando termina la feria, ¿pero a cuántas personas hemos hecho felices? Bueno. A muchas. A muchas. Muchas gracias, enhorabuena. Venga, pues vámonos todos después. Carmen, bueno, tu empresa, que ya hemos hablado de ella, quiero que también que me recuerde que vosotros tenéis una extensión muy grande y cubrís mucho, 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 ¿no? Efectivamente, Rocío es una de nuestras profesionales. Como veis, tiene de los mejores servicios en la provincia de Sevilla. Como te ha explicado ella, ofrece diferentes productos ecuestres y precisamente Andalusian Horse Riding está especializados en lo que es el turismo en cinco idiomas. Nosotros trabajamos, pues, el inglés, trabajamos el francés, el chino, el japonés. Y entonces, pues, esas personas que les cuesta tanto acceder a lo que es nuestra cultura y acceder a lo que es nuestro producto tan bonito como tenemos aquí, como nos lo va a mostrar Rocío, pues yo les ayudo, pues, a que ellos consigan, pues, su deseo, que es montar en una preciosa carruaje. Para los que no han estado en la Feria de Sevilla, hay que animarle a la Feria de Marbella, que es el mes que viene. ¿Cómo tiene que contactar con tu empresa? Vamos a recordarlo otra vez, Carmen. Pues mira, www.andalusianhorseriding.com y así, pues, puedes coger un servicio en Marbella, que también tengo servicio en Marbella, de rutas a caballo preciosas, la ruta a caballo que tengo por Marbella. ¿Cuándo lo hacemos, Carmen? Pues, nada más que me llames. Bueno, ahora mismo, cuando llegue a Marbella, me meto en internet y contacto con vosotros. Exactamente, y hacemos una ruta preciosísima que tenemos en Marbella, yo la recomiendo. Te tengo ya fichada, o sea, que no podemos dejar de hacerla. Oye, tú tienes pinta de jinete, de o sea, una amazona, jinete o amazona. No tengo tanta pinta de eso, la verdad es que no, que no. Que son mis profesionales los que tienen el mérito, los que tienen el respeto, porque mantener un animal, mantener todo lo que es este servicio, chapor por ellos, porque son los mejores y Andalucía tiene lo mejor. Pues nada, vamos a recorrer el recinto feria, ¿te parece, Carmen? Vamos a ver esta... De la mano de aquí de Rocío, de esta familia maravillosa, que nos han puesto, nos han puesto al servicio. ¿Cómo te llamas? José. José, ¿cómo se lleva esto? Yo te voy a decir una cara de satisfacción, que nos vea. Se lleva bien, se ve muy bien, sí, claro. ¿Nos vamos a recorrer el recinto? Sí, claro. Venga, pues vámonos. Bueno, aquí nuestro cámara, que nos siga, porque vamos ya a subir a esta carroza. Y nos vamos... ¿Dónde me pongo, Rocío? Y aquí, a agarrar o menos. Aquí me pongo, Rocío. Bueno, nos vamos subiendo aquí, también se sube a Alessandra. Alessandra se está haciendo las gafas y se sube con nosotros Rocío, que nos va a hacer recorrido. Venga, aquí. Y el cámara se va a sentar al lado de Carmen, para que coja las imágenes, ¿no, Carmen? ¿Te parece? Hazle un citito al cámara, que vamos a recorrer aquí. Venga, nos ponemos aquí. ¡Que viva la feria de Sevilla! Bueno, vamos a retransmitir aquí un semidirecto con Rocío, que nos va a hablar del recinto ferial. Cómo está todo puesto, las calles, que está súper limpia. Tenemos que decir, hay un riego constante para refrescar y para limpiar también, ¿no, Rocío? Y para desinfectar, que es lo más importante. Los animales son animales y pueden orinar. Entonces, tienen que estar desinfectando cada dos por tres. Rocío, ¿cuáles son los pros y los contras de este negocio? Porque yo recuerdo yo un año que había mucha polémica porque no podían circular todos los coches. Un día era de no sé cuántas plazas, otro día de otro. ¿Sigue igual la normativa o cuáles son los pros y los contras? Aquí el pro y el contra es que el carruaje de la empresa tiene que ser para la empresa, para la familia de la empresa. No se pueden alquilar, no se pueden hacer servicios públicos, porque para eso están los coches de punto. Después, sí pueden entrar, no han quitado de momento lo del par y el nones, que es lo que tú me has comentado. Pero vamos. Bien, ¿no? Bien. Estaba bien, ¿no? Y bueno, hoy es un día espléndido. Si me quieres comentar alguna de las casetas, la gente, por ejemplo, de que se sorprende más. ¿Cómo ves esas caras? Porque yo veo muchas caras cuando uno sube a caballo, veo una sonrisa. Que digo, esa sonrisa parece dibujar. Una sonrisa de oreja a oreja, que vamos, que algún de estos dentríficos igual lo coge para hacer publicidad. Porque qué felices cintura aquí, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque Sevilla tiene mucho arte, mía nomás. Sevilla es Sevilla. Yo que sí. Sevilla, hasta el que no le gusta, se termina enamorando. Uy, fíjate que estamos pasando ahora por el ambiente. Juan Belmonte. Juan Belmonte. De las calles más famosas, de recintos. El torero, ¿no? El torero, ¿no? El torero, Juan Belmonte. El torero, Juan Belmonte, que casi todas las calles tienen nombre de torero. Claro, que hay mucho arte. Aparte de Rocío, que tiene unos servicios fantásticos y un montón de caballos y mucho carruaje, pues Andalusia Horse Riding, pues trabaja con otros proveedores, exactamente, como Rocío. Y entonces, pues esta tarde hay corridas de toros en la maestranza, en nuestra maestranza tan preciosa que tenemos en Sevilla. Y, pues en esa corrida, pues es una tradición que los proveedores como Rocío, como Sebastián y su empresa, pues lleven a todos los que disfrutan de esa corrida de toros, pues lleven a la maestranza en coche de caballo, como de Sevillanos Maneras, como son las costumbres de aquí de Sevillanos Maneras. Bueno, vemos aquí hay un plano muy bonito enfrente nuestra, que van vestidos con sus chaquetas, que eso también es muy bonito de las ferias, porque lo que son todos los señores, decíamos que había el sevillano, el sevillano que va en chaqueta con su corbata, el típico sevillano que es el andaluz, el hombre andaluz, ¿no? Por excelencia, ¿no? Sí, sí. Que va sin todo vestido de chaqueta. Sí. Claro, y el que no va vestido de chaqueta, este es del pueblo. Este no sabe que aquí hay que venir hecho señorito y pincé. El señorito andaluz. Pero es muy raro, es muy raro que vea sin chaqueta. Bueno, vamos a hablar, vamos a intentar hablar con Alessandra, porque Alessandra, fijaros, que tiene un centro médico, y yo creo que esto es salud también, ¿no, Alejandra? ¿Eh? Esto nos da salud. Buenas tardes, Elena. Pues nada, muchísimas gracias. La verdad que me lo estoy pasando muy bien aquí en Sevilla. Para mí ha sido una experiencia muy bonita, porque no me imaginé que era tan grande. Todas las casetas, todo lo que hay, es una ciudad pequeña dentro de Sevilla, y el ambiente, ¿no? Muy festivo, los trajes preciosos, las casetas, todo, me ha encantado, me ha encantado. Muchísimas gracias, la verdad que es una experiencia muy bonita. Te quería decir que aquí en el recinto no se puede alquilar los coches, son más bien compromisos, como con ustedes. Claro, bueno. Mi producto, pues mi producto, ahí va. Mi producto, yo me dedico más al mundo de las bodas, el mundo de las comuniones, el mundo de lo que es el mundo de la hostelería, y entonces, pues, esto ya te digo, nació porque nos empezábamos con los espectáculos y un día le dije al Sebastián, ¿ahora o nunca? Y nos metimos en este embrollo. Pero hoy en día, este es el segundo que llevo y para el otro, llevo otro carro distinto. Oye, qué bonito este año, me ha comentado un poquito la feria, por comentar un poquito, qué bonito el arco, ¿está ahí los sevillanos contentos con el arco que han puesto este año de diseño de la Expo, no? Sí, hombre, por Dios, es preciosa. Recuerda un poco la Expo, ¿no? Hombre, la Expo 92, fíjate todo lo que levantó aquí en Sevilla, es muy bonita. La verdad es que... A mí me gusta más que hasta la del año pasado. Yo nada más que imaginarme, pone 24.000 bombillas, una por una, digo, madre mía, ¿cuántas horas se necesita para poner tantas bombillas, Rocío? Te digo una cosa, también es un trabajo muy valioso, que aquí se echan muchas, muchas, muchas horas, que digo yo que ya serán muchas familias aquí. Que hay gente que me ha preguntado, pero ya serán bombillas, ya no serán las horas, porque ahora ya como está el que consume menos... Pues creo yo que serás lea, habrá que preguntarlo. Mira, es de bajo consumo, precisamente esta mañana venía en el coche conduciendo y nos comentaba en la radio, estaban en las entrevistas con un prestigioso arquitecto, que es el que ha hecho esta portada de Sevilla, yo no lo sabía, Rocío, y es una portada que lo que va haciendo es darle un recuerdo a lo que era el casino mercantil de Sevilla de 1929. Y lo que comentaba ese arquitecto, que es el que se ha llevado pues ese premio, para hacer esa portada, es que había unas 25.000 bombillas, y claro, eran de bajo consumo, porque ya van buscando que sean de bajo consumo. Y en fin, el dato a rememorar es que es una arquitectura, y asemeja lo que es la arquitectura sevillana, los colores de Sevilla, que son los alberos, que son los rojos, que son los verdes esmeraldas, y pues todo este colorido que veis aquí en Sevilla, que esto es una maravilla, yo lo recomiendo, lo recomienda Sadie, lo recomienda Rocío, esto es un lujo asequible, pues a todas las familias, hacen su pequeña aportación a la hucha durante todo un año, y tienen que disfrutar esto, lo tienen que disfrutar, porque esto se disfruta solamente una vez en la vida. Bueno Carmen, muy bien hechos los deberes, ¿verdad? Que bien ha hecho esta niña los deberes. Nosotros vamos a mirar, aquí apuntadito. Si no la bajamos del carruaje. No, no, aquí no se baja nadie, vamos. Muy bien Carmen, hechos los deberes. ¿Cuál es tu color? Rocío. Para mí, me gusta más el verde esmeralda. El verde, ¿verdad? ¿Y para ti? El rojo. ¿Para aquí Carmen? Yo soy de azules, azules turquesas y demás, pero una feria de Sevilla es el verde, el blanco, el albero, el verde esmeralda, el rojo pasión que llevas tú hoy con ese traje tan preciosísimo que traes. El matrimiento, vamos. Vamos a jugar con nosotras, ¿eh? Aquí. Bueno, qué bonito. Fíjate que hoy en decorado están los caballos. ¿Cómo se llama esta técnica del cuidado de los caballos? ¿Cómo van adornados? Está la horna humanitaria que lleva. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se llama? Muchas horas de trabajo. Muchas horas de trabajo. Muchísimas horas de trabajo. ¿Y dinero también? Porque hay algunos que van... Hombre, claro. Que llevan las madroñeras estas, fíjate que hay algunos que van... Es que cada uno va con su estilo. El típico traje corto le pega más al caballo vestirlo. Como el cochero va de corto por madroñera. Los míos, como vienen a la inglesa, porque para mí la inglesa, el uniforme inglés, me da como más finura en el carro, entonces pues van mis caballos, bueno, mis yeguas, que son yeguas, vienen vestidas a la inglesa, con cuero negro, las iniciales de nosotros en plata y entonces claro, pues ya cada uno según el uniforme que lleve o los animales que lleven. ¿A un muro no le puedes poner tu vestida a la inglesa? No, no le va muy bien lo del lore. Lo del lore inglés, a un muro como que no, ¿verdad? Eso más bien para cada cosa su sitio. Muy bien, Rocío. Bueno, qué maravilla. ¿Estamos llegando a la portada? ¿Estamos llegando a la portada? ¡Uy, claro que sí! Esa portada, vamos a hacer aquí un plano, este cámara, que nos haga un plano aquí de esa portada. ¿Qué os parece? Es fantástico esta portada que estamos hablando, que es la que hablábamos, y es rememorando pues lo que era el casino mercantil después de Sevilla y vemos cómo están esas tonalidades que hablábamos, muy a las sevillanas, amarillos, rojos, azules, verdes, esmeraldas y rojos. ¿Ves cómo son todas las tonalidades que hemos recordado que son las más bonitas y más características de Sevilla? Y los turquesas, el turquesa que es también mi color favorito, como sabéis. Bueno, vemos las banderas, la bandera de España, la bandera de Andalucía y bueno, pues la verdad es que ¿cuántos caballos habrá? Muchísimos, ¿verdad? Estos son muchos, ¿no? Que yo sepa si ha llegado el año pasado, llegaron a entrar 1.800 carruajes. Vienen de todos lados, no solo puede ser en toda Sevilla, ¿no? De todos lados, no, 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 no. Te puedo asegurar que el miércoles hay gente de Madrid, de Granada, de Málaga, de Barcelona, incluso de Marbella, conozco a un empresario de Marbella que también tiene coche de caballo para él. Aquí hay 4 o 5 coches de Polonia, como el mío, que el mío viene de Polonia, fabricado en Polonia. Entonces, pues, van, que no, estamos aquí que no se cabe. ¡Qué maravilla! Como lo que es la Feria de Sevilla, que no se quepa ni un alfilerito. No, no, que lleváis un control total, ¿eh? Como, mira, respetáis que pase uno, que pase otro, que respeto... Eso es lo más importante, que nosotros sepamos controlar la situación. ¿Por qué? Porque no vamos como los coches habituales, semáforos, placas, entonces, tenemos que hacernos nosotros nuestro propio, nuestra propia circulación, vamos, como se suele decir. Hay una cosa curiosa que es lo que habla ella del respeto y es que también los cocheros están sometidos a sus controles de alcoholemia. Es decir, es muy seguro, es muy seguro pues ir en un coche de caballo por ese motivo. Pues porque son cocheros muy responsables y Rocío puede continuar diciendo acerca de ese tema. Sí, Rocío, Dino, lo veo muy importante destacar estas cosas de la salud, la sanidad y también, pues por supuesto, que tengamos la seguridad. Hombre, la feria, los cocheros, por lo menos, los que yo llevo siempre conmigo, saben que están prohibidos beber alcohol, prohibidos. Una vez que se van en el carro, que hagan lo que quieran, pero en mis carros, no. Hay que ir en condiciones porque es una responsabilidad muy grande que se tiene tanto con los animales como con las personas que vamos montadas, ¿me entiendes? y aparte de que, hombre, que tampoco se ve bonito que un cochero esté con una cerveza o con alcohol, ¿por qué no? Claro, hay que estar en su sitio y después, cuando dejemos de trabajar, pues Dios dirá. Oye, Rocío, cuéntanos alguna anécdota que con todos los años que lleváis vosotros aquí en la feria y en todas las ferias, ¿alguna anécdota tendrán que contarnos, no, Rocío? Pues te puedo contar mi primera anécdota. Venía yo estrenando con Seba mi coche de caballo y se nos partió un tiro del coche. Yo no tuve otra cosa que llorar. Y Sebastián, pero ¿por qué llora y por qué llora que esto se arregla? Y yo dije, esto se arreglará, pero a mí me está dando hordía. Y desde ese día dije que para mí estaban prohibidas las lágrimas en la feria. Muy bien. ¿Por qué? Porque si se rompe una cosa se arregla. Si se vería una cosa se repone, pero las lágrimas nunca se reponen. Sí, que sí, es verdad, las cosas materiales se pueden reponer. Mira, una buena frase que has dicho Rocío y un ejemplo también. Las cosas materiales se pueden reponer, pero lo que es el corazón, el espíritu, todo eso, ¿verdad? Que eso se queda ahí. Yo no olvidaré ese día en mi vida, vamos, yo lloraba y lloraba y él me decía, pero que no llore, que eso se arregla. Y yo decía, que no, que ya nos ha dado el día. El día, el primer día, además, vivimos ese día muy emocionable porque veníamos estrenándolo todos. Coches, yegua, guarniciones, uniformes, veníamos los dos de nuevo a pasear nuestra familia con ilusión y cuando me vi con eso, pero bueno, que eso quedó atrás y hoy me da igual de eso. Yo había escuchado un dicho que decía que cuando los principios, cuando el comienzo empezaba bien, que no era buena señal, que los principios si había algún percance, luego era porque iba a ser bueno todo. Pues yo creo en esas cosas, fíjate, y yo también. Porque tal como acabó esta feria, a los meses le dije a Sebastián, se va, vamos a ir a por otro carro, que dice con el sofocón de este año, digo, vamos a ir a por otro carro, que es hoy en el día el que llevo estrenando, que es este, Sebastián lleva al otro. ¿Ah, aquí estamos de estreno? Sí, este carro es nuevo. Este es uno de los carros nuevos que he comprado este año. Oye, pues ya apuntes como anécdota, ¿eh? Hombre. Estrenando el reportaje aquí. Pues sí, lo podéis poner también. Claro, estrenando carruaje. Estreno carruaje, estreno a los cocheros nuevos, porque yo el del año pasado, por pobre, ha tenido una situación que no podía venir, entonces apuesto por estos dos niños nuevos, porque la cosa es que la juventud conozca en el mundo del caballo, conozca lo que es el significado del animal. Aparte de darte un paseo, aporta mucho. Muchas gracias, Rocío. Un besazo. Muy agradecida. Ya sabes donde estamos. Breciosa. Muchas gracias. Venga, encantada. Bueno, pues se acabó este recorrido. Hemos visto todo el recinto ferial. Una feria fabulosa. Y fijaros cómo hemos puesto el broche de oro a este recorrido. Muchas gracias, Carmen, Rocío, a todo el equipo, a Alejandra, que nos acompaña a todos. Un beso. Y que siga la feria. Ya estamos marismas adentro, todo huele ya a rocío, Todo huele ya a rocío, ya estamos marismas adentro, todo huele ya a rocío, los güeyes con sus carretas tiran con fuerza y más brío. Y yo, señora, sueño con la marina. Y yo, señora, sueño con la marina, y yo, señora, sueño con la marina. Y con las horas. Ahora nadie te va a darme la señora le sonríe. Y aquí le hablo en la juventud, para encontrar los triófos que le dicen no es más. Huele resina, la brisa marina. Huele resina, la brisa marina. Huele resina. Fue la resina, cuando va la carreta, pa' la rocina, cuando va la carreta, pa' la docina, pa' la rocina, y ya son en el cielo, con alegría, dándole a los romeros, la emoción. Desde Jalito me asoma la ventana, desde Jalito me asoma la ventana, mi amor, desde Jalito. Desde Jalito, yo vi un chaval morero, yo voy un chaval morero, yo voy un chaval morero, mi amor, yo voy un chaval morero. Si tú me empeñas en llevar malas burgas, si tú me empeñas en llevar malas burgas, mi alma te duele a ella Dime dónde me corto, que no me duele a dar Dime dónde me corto, que no me duele a dar Dime dónde me corto, que no me duele a dar Que no me duele a dar Aquel año me inclino de la telea Aquel año me inclino de la telea Que no me duele a dar Que no me duele a dar Dime a ti que quieras, si mi hija no me quiere No le pagaste que ya me meto en ti a la fuente Que pa' que tú me laves pa' miedo Ahorita que tú me digas, ahorita que yo me la veo Dile, si eres un bebé Y tú eres el bebé Y solo dices la verdad Por eso dices...